Este top está basado en una opinión personal, si crees que hay algún juego que merezca estar en el top, dímelo en los comentarios El otro día estaba mirando el último top que hice, que ya hace tiempo de que lo hice Y me entraron ganas de hacer uno de juegos free to play para que si pudieseis descubrir algún juego nuevo al que viciaros muy fuertemente y de forma muy gratuita Así que una vez dicho esto, vamos con los 5 juegos que os traigo hoy Número 5 El primer juego de hoy es un mod, lo que significa que tendremos que tener o el Half-Life 2, alguno de los dos Portal o alguno de los dos Left 4 Dead Os comento un poco de que va el juego Básicamente, dos bandos, zombies y humanos, se tendrán que enfrentar por cumplir un objetivo En el caso de los humanos, sobrevivir a los zombies y escapar de ellos Y en el caso de los zombies, kawais bien ricolinos, convertir a todos los humanos matándolos o infectándolos antes de que estos logren su objetivo Gráficamente, no es una maravilla que digamos, pero tampoco está mal Los requisitos mínimos de este juego son Un procesador mononúcleo de 1,7 GHz 512 MB de RAM Respecto a la VRAM, no nos dice cantidad, solo que necesitamos una gráfica compatible con DirectX 9 Así que lo dejaremos con un interrogante Y despacio en el disco duro nos pide unos 8 GB Número 4 Business Tour es un juego ideal para aquella gente a la que le gustan los juegos de mesa tipo Monopoly El funcionamiento de este es prácticamente como el del Monopoly, solo que con un par de cambios Estos son Que a la hora de jugar tendremos que buscar partida y gastar unas monedas para poder entrar a estas Y el bote de monedas se lo lleva el ganador En caso de quedaros sin monedas, no os preocupéis, ya que todos los días te dan unas pocas para que puedas jugar Otra diferencia es que no se puede negociar con los demás jugadores para comprarles las propiedades que ellos tienen Y la última diferencia con el Monopoly de toda la vida son las diferentes formas que hay de ganar Ya que podemos ganar arruinando a nuestros oponentes, comprando un lado del tablero entero Comprando todas las ciudades de vacaciones o comprando 3 grupos de ciudades En cuanto a los gráficos ya estáis viendo que no es nada del otro mundo pero tampoco está mal Así que no tengo ninguna queja en ese sentido Los requisitos mínimos de este juego son Un protestador mononúcleo de 1,5 GHz De la RAM y la VRAM no decía nada Y en cuanto al espacio de disco duro se necesitan 200 MB Número 3 Crossout es un juego parecido a Robocraft en el sentido de que ambos tienen una economía propia dentro del juego Con la que conseguir piezas para mejorar nuestro coche en este caso En función del modo de juego que elijamos tendremos que cumplir distintos objetivos durante la partida Y adaptar nuestro coche para facilitarnos el cumplirlos y así poder ganar más fácilmente a nuestros oponentes Una cosa que hay que comentar si o si del juego es que se encuentra en beta Y que es posible que debido a esto haya algunos bugs o caídas de servidores Aunque he de decir que yo no he tenido ningún tipo de problema por el momento En cuanto a lo visual he de decir que no está nada mal Ya que creo que está muy bien en cuanto a texturas, diseño en general y efectos visuales Los requisitos mínimos de este juego son Un procesador de 2 núcleos, 4 GB de RAM, 512 MB de VRAM y 3 GB de espacio libre en el disco duro Número 2 En segunda posición tenemos a un FPS buenísimo y que a pesar de tener un tiempecito ya Se conserva bastante bien Básicamente tendremos una gran variedad de modos de juego en los que cumplir distintos objetivos Estos modos van desde misiones cooperativas para jugar con los amigos Hasta el típico modo de duelo por equipos pasando por modos como Blitz o Dominación En cuanto a jugabilidad es un juego bastante pulido y que tiene un sistema de economía propio para poder conseguir distintas armas Visualmente como podéis ver está bastante bien tanto en cuanto a texturas como efectos visuales o el diseño de mapas Los requisitos mínimos de este juego son Un procesador de 2 núcleos a 2 GHz, 1 GB de RAM, 256 MB de VRAM y 9 GB de espacio en el disco duro Número 1 Y con esto llegamos al primer puesto de este top Donde nos encontramos con Dungeon Defenders 2 Un juego de defensa de torres muy entretenido y perfecto para jugar con algunos amigos O solos en el caso de que seáis unos forever alone como yo Yo es que ya no puedo más con esta soledad, eh Me voy a ir a hablar con un bot de estos de internet Dime la verdad, AV Sí, te llamas AV, ¿no? 11 de verdad No, no, no Que me digas la verdad, me amas, ¿no? Tú me amas Porque así nací Gracias, supongo No me vas a decir quién te mando saludos Y yo vaya timo es esto, eh Yo, yo quería, quería un poco de amor por tu parte, Ivy No, no te lo voy a decir Quería un poco de amor por tu parte, que estoy dramatizando, por favor No decías que tenías novia Pero, ¿por qué me cambias de tema? Que, 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 ¿me quieres responder? Cambio de personalidad que de poco ¿Estás hablando catalán? ¿Con catalán? ¿Eres retrasada? Mira, yo ya no aguanto este ataque más, eh Me voy a seguir con el vídeo, eh No te vas, lo digo yo Y después de esta pequeña ida de hoya Sigamos con el juego Básicamente, tendremos distintos personajes con habilidades y objetos propios Con los que pueden mejorar sus estadísticas Y obviamente, también tenemos distintas defensas En función del personaje Que podemos poner en el camino de los enemigos Para que estos no lleguen al objetivo que tenemos que proteger Durante algunas oleadas de enemigos Que cada vez serán más y más fuertes Gráficamente, es un juego que yo creo que está muy logrado En cuanto a texturas, diseño y efectos visuales Los requisitos mínimos de este juego son Un procesador de dos núcleos a 2 GHz 2 GB de RAM 512 MB de VRAM Y 10 GB de espacio en el disco duro Y bueno, esos son los 5 juegos Espero que hayáis descubierto alguno nuevo al que viciaros Y que os haya gustado el vídeo Si es así, os agradecería bastante que dejarais vuestro like Y que compartieseis el vídeo con vuestros amigos Deciros antes de que se me olvide Que en la descripción podréis encontrar todos los links a los juegos Y por último, comentaros que en la descripción También podréis encontrar mi Twitter por si me queréis seguir Mi Steam por si me queréis añadir Y también encontraréis un link por si queréis donarme En el siguiente vídeo ¡Adiós!